Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla Ardavino Moshe Otero de los caminos de Israel. Aquí con ustedes en otro tema, en particular sobre el tema del duelo, las leyes del duelo. Estamos ahora mirando en este video lo que sería la comida del duelo. Cuando regresen ya después del cepello o del cementerio, hay una cierta obligación de proveer a los que están enlutados con comida. Y a su regreso de la sepultura deberá la persona que se encuentra del duelo consumir su primera comida que tiene el nombre de Seudat Habraah. En hebreo, Seudat Habraah, diciendo ser esta en el mismo día del entierro. Se hace necesario aclarar que si el entierro se hizo durante el día cuando se regresó al lugar era de noche y no se encuentran obligados a hacer esta comida solamente durante el día. La misdán de preparar esta comida la hacen personas ajenas, no la misma persona que no están de duelo, de sus propios medios. El esposo no le sirve esta comida a su esposa enlutada. No, pues como dijimos anteriormente que ser hecho por medios de ajenos, personas que no están conectados con el dolor, en este caso, es el alimento que también les corresponde a ella. No debe un hombre servir la Habraah a una mujer soltera o a una mujer viuda que no tiene hijos pero le puede hacer para una mujer desposada que está con sus hijos y aún si fuera estos pequeños. De un principio, una mujer casada no debe de preparar comida a un hombre pero de Ebe, después del hecho, habiendo otra opción, se puede aliviar permitiéndolo. Los abelímes, los que están enlutados, están obligados a hacer netilaya daim que es el lavado de las manos y comer pan en esta comida. Es adecuado que una persona que no se encuentra de dolor sea el que diga la Habraah dando los trozos del pan en la mano. Y hay comunidades que se acostumbra reunir en esta comida a toda la familia. En esta comida se sirven huevos descarados y lentejas. Hay quienes también traen aceitunas negras sirviendo a los abelímes un poco de vino y dicen la verajada del vino. Como lo habíamos dicho en el primer parte, la primera comida que comen los abelímes a su regreso del sepelio y en el primer día. Por ello, si la comida no se hizo por estar de ayuno o porque el níftal que ha pasado esta vida fue sepultado cercano a la noche, esto no se hace en la noche aún teniendo en cuenta que es la primera comida y los abelímes ya hayan en el segundo día. Porque recuerden que según la ley judía, la noche comienza el próximo día. Por lo tanto, por esto es lo que dice en el próximo día. Acorde a la Jalajá, aún cuando una persona es sepultado en Hol Amoel, que es la semana que se fiesta durante la semana, deben de todas formas hacer la comida como lo apuntamos. En este caso, la costumbre de los sefaradim es servir café o té o una porción de torta tanto en el caso de ser por los padres o unos familiares. En lugares que es costumbre en Hol Amoel servir té o café con una porción de torta deberán también proceder de la misma manera en los días de purín. Siendo adecuado que se abstenga de tomar té, café o con más motivos frutas que son de su pertenencia antes de la seguridad habrá lo que es la cena o comida de lo que está enlutado. Muy bien, con más motivos se hace antes de la seguridad habrá se puede aliviar al fin de poder beber en una situación de necesidad. Cuando una persona fue sepultada en la víspera de Shabbat o Yom Kippur o Yom Tov con más motivos por la ley de la víspera de Pesas fue sepultado dentro de las tres horas antes de la puesta del sol no hacen la seguridad habrá lo hacen solamente sirviendo café o té o lo demás no se hace una seguridad habrá por el calor el honor de Shabbat y Yom Tov en los días de Rosh Hodesh la luna nueva Hanukkah y Purim la seguridad habrá se debe hacer como las habituales sirviendo huevos o linteas es adecuado que se agregue una persona más cuando hay solamente dos que comen la seguridad habrá para poder decir la bendición de Simón se tiene también en cuenta que estos cumplimientos en el Simón quien dice el Simón lo hace así y los demás responden en esta manera Baruch Baruch Manajem Avelim Shehalanu Mishelotugoh Hagadol Hayenu y dicen lo que es la Berkar Hamazon aquellos que tienen lo que es una una libre de oración lo pueden encontrar ahí pero el vaso del vino y la tercera bendición los terminan modificando de esta forma Menajem Sion Bebinyan Yerushalayim incluso o inclusive en aquellos casos que la persona fallecida no era muy observante de los preceptos todavía se dice esto está permitido en la casa del que hace duelo barrer lavar los pisos y todos los objetos en forma general como también traer ramas aromáticas para que los que vienen a consolar a los que están en duelo digan la bendición esto es en el homenaje de la elevación del alma que haya fallecido no se hacen charlas ni se hacen relatos en la casa del que está en duelo debe aguardarse un respeto de silencio se permite que conjunto a la persona estudie Torah y haga su programa de estudios para la elevación del alma del fallecido y esto termina lo que es la obligación del asunto de comer la comida del que está en duelo es decir proveer lo necesario un mitzvah increíble una mitzvah de caridad y de consuelo al que está en luto en el próximo video vamos a ver la obligación de que tienen los que están en duelo eso vamos a verlo en el próximo video espero que les hayan gustado esta esta píptula de Torah en cuanto a la vida la piedad la vida y la bondad las leyes de costumbre del pueblo entre la comunidad y la casa de Israel le habla David Omoshe Otero de los caminos y recuérdense que una de las cosas que pueden evitar el mal decreto sobre la vida de una persona sea para sanación sea para ser aliviado de un decreto negativo que el eterno ha traído por causa de su comportamiento es la sedakah y esto lo menciona en Mishle en muchas partes de la Torah que la sedakah dando caridad nos libra del mal decreto si una persona usted conoce está al borde de morir da sedakah en el mérito de esa persona también igual cuando tiene que ver con una persona enferma por eso se acostumbra en las comunidades judías que se le hace sedakah en el mérito de la persona que está enfermo o que está en males se le pone una alcancía se le manda a los necesitados se le manda a lo que es instituciones de Torah nosotros somos una institución de Torah y por lo tanto usted puede cumplir con ese mitzvah de dar sedakah por estas personas que usted tiene que están enfermos que están en males en dándose sedakah pero hay que dar el dar trae también ciertas consecuencias positivas a la vida del que dar el que da Dios siempre lo bendice de una forma o del orden yo sé que en el mundo de esto hay gente que no le gusta hablar sobre esto porque es como hablarle de la muerte y es por eso que en el judaísmo se habla de todo incluyendo no solamente de la muerte y la vida sino nuestra responsabilidad que tenemos antes del eterno de dar sedakah de dar los diezmos de apartar cada semana lo que le pertenece al eterno y eso lo damos como sedakah para más información se puede comunicar directamente conmigo al davidomoshotero 786-306-8211 y por ese medio a través de ese teléfono usted también puede dar sedakah por medio del programa de Zelly usted puede donar directamente o por Paypal aquí mismo que lo tengo posteado que el eterno me lo bendiga cada uno de ustedes bendición a cada uno salom 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 salom